No paraba de verlo en todos los sitios, el cushion más viral. Tenía un montón de ganas de probarlo. No lo dudé, www.yepoda.es Metí en el carrito de la compra alguno de sus bestsellers y además el cushion. Y nada, enseguida lo tuve en casa. Escogí varios productos para hacerme rutina facial completa de día y además su maquillaje más viral. Vamos a probar. Esta loción en spray, además de refrescar, hidrata tu piel gracias a su ácido hialurónico. El serum aporta una luminosidad impresionante y una textura super sedosa. La crema de día es calmante, ideal para mi piel reactiva. Me encantan estos productos. Y ahora vamos con el cushion más viral en el tono N2. Mira qué diferencia, estoy completamente flipada. Y así es como queda con mi maquillaje favorito para todos los días. El Dewy Day, sin duda, es mi maquillaje favorito por su acabado natural. ¡Tienes que probarlo!